Nuestras playas están nuevamente abiertas para ti. Para poder acceder a ellas, debes conocer y seguir el siguiente paso a paso. Ingresa a la página reservas.santamarta.gov.co. Diligencia el formulario de reserva, escogiendo tu lugar de interés, jornada, fecha de reserva y el número de personas que te acompañarán. Recuerda que el cupo máximo es de 4 personas por reserva y solo 4 playas estarán habilitadas para reservas Taganga, El Rodadero, Playa Blanca y Playa Grande. Luego de dar clic en el botón buscar, el sistema te mostrará la disponibilidad de cupos para el lugar seleccionado y la información del lugar. Una vez haces clic en el botón reservar, el sistema te desplegará un formulario en el cual debes ingresar los datos del titular de reserva y sus acompañantes. En este paso, debes diligenciar el formulario por cada asistente, aceptar los términos y condiciones de la reserva, llenar formulario en caso que presente síntomas de la COVID-19. Una vez termines los formularios, debes dar clic en el botón terminar. El sistema enviará al correo electrónico registrado por el titular de reserva un enlace de confirmación. Para activar la reserva, debes ingresar al correo electrónico registrado y dar clic en la opción activar reserva contenido en el correo. Con ello, la reserva quedará activa y confirmada. Recuerda, si cumples con todos los protocolos de bioseguridad, podremos seguir disfrutando de nuestras playas mientras nos cuidamos entre todos y cuidamos nuestra familia. En Santa Marta, el cambio es imparable.